Para mí el mate es mi mejor amigo, me levanto hasta que me acuesto, es mi compañero y lo que más me gusta también es compartirlo con compañeros, con estos dos, porque son estos dos, en este caso. En Uruguay, por ejemplo, nos juntamos, nos juntamos a tomar unos mates. Como ustedes, el café es una costumbre de nosotros, prácticamente... Y nosotros también, los argentinos también toman mates todos los días, se levantan a la mañana, lo preparan, antes de entrenar, después de entrenar, que también toman todos los días con los mates. Si te hace costumbre, es lo mismo. Y compartir charlas, está bueno. Y es nuestro amigo, es un amigo más para nosotros. Y en realidad son charlas de horas y horas tomando mates, y si se termina el agua se va a calentar de vuelta, y así estamos. Termo y termo. Obviamente que el mate se acerca más. Igual, digamos, entre uruguayo, argentino, siempre nos estamos buscando a ver, porque prácticamente tenemos la misma costumbre. Obvio. Creo que sí, que aluda. Aparte, tengo un todo que decir. Algunos, por ejemplo, yo, que es la primera vez que salgo del país, también importante. Apenas llegué, Diego me recibió bien. Y bueno, creamos una amistad linda. Igual que a Cristian Luz, por ejemplo. A Cristian ya lo conocía en Argentina. Compartimos en Tader, equipo también. Y también creo que él, estar con nosotros, también le ayudó a sentirse bien y cómodo. Y creo que formamos una buena amistad y ojalá que dure para mucho tiempo, ¿no? Que yo creo que sí, porque nos llevamos muy bien. Espero que siga pendiente la cita del casamiento. ¿Y cómo no? Se casa a Diego ahora. Se casa a Diego, el hombre que nos invitó a nosotros. Sin mate. Sin mate, digo. Ahí va a haber otra cosa. Un mate es sinónimo también de compañerismo, de amistad. Y yo creo que, más allá del mate, que es una cosa que sí, que nos une, porque prácticamente pasamos todos los días siempre tomando mate. Pero es algo que ya entre uruguayo y argentino ya nos buscamos. Ya prácticamente, porque las costumbres son las mismas. Cuando nos juntamos a comer, ¿qué comemos? Asado. Asado. ¿Viste? Y cuando nos juntamos a tomar un mate. No nos juntamos a tomar un café nosotros. Es mentira eso. Nosotros nos juntamos a tomar un café. O mate o a comer asado. ¿Vos salimos a cenar? ¿Alguna vez? Sí, salimos a cenar y salimos a cenar y comemos asado.